¿Qué pensás de tu mirada con respecto a este cambio de imagen que tuvo el canal oficial con respecto a la gente que está afuera? ¿Qué pensás? Mira, yo creo que tiene que ver con el famoso cambio de época, con el famoso refresh, con esa cosa de no poner tanto contenido, ¿entendés? Y que eso también permite, obviamente, si no hay contenido, ¿de qué hablas? Ajá, ¿sí? Y entonces, buscás personas que tampoco tengan tanto contenido y que no se involucren, ¿entendés? Y es... ¿Qué pasó? Son ellos, ¿entendés? O sea, no, no, no. ¿La casa del streaming? De ahí al que le banco mucho es a Guido, a Guido Encina, que para mí es el único que tiene más o menos contenido. Después hay otra chica, una Rulitos. Y después los demás son así. Son así. Hasta ahí llegan. No me lo voy a poner a clicar, ¿no? ¿Qué hay de cierto que le llamaste a Emilio Laroca para hacer teatro y después le dejaste en mixto? No, él entendió mal. Yo no le dije así. Estaba ofendidísimo. Dijo, iba a encabezar y no sé qué pasó. No, 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 fue así. Yo le dije, vos tenés que armar un monólogo. Me encantaría que en otro próximo espectáculo vos aparezcas y que armes un monólogo. Claro, él se sintió como no cuidado, como que le llamaste después. No, al contrario, me encanta. ¿Vamos a hacer la hora para junio? Estaría para unirlo, ¿no? Ah, ¿cómo? ¿Sabés qué? Pero van a hacer cola. A ver, pero más vale. ¿Vamos a invitarlo? Qué lindo. De una. ¿Con quién no volverías a trabajar? ¿Con quién no volverías a trabajar? Sí. ¿Alguna mala experiencia? Que vos decís, mirá, realmente con esta persona... Jugate, jugate. No, es que no tengo nadie. ¿En serio? No, 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 no.